Música Buenas tardes 90, ¿cómo están? ¿Cómo están gente? Aquí los estamos en una super entrevista desde Teatro Belarte Hoy estamos con un gran comediante colombiano, la vez pasada estuvimos con Iván Marín Hoy estamos con el gran Freddy Beltrán Que es más grande que Iván Marín obviamente Exactamente, es mucho más grande que Iván Marín Entonces hoy vamos a tener el placer de entrevistarlo a él y hacerle preguntitas con base a los 90 Con base a la vida de él y pues para los que nos ven desde México, desde Chile, desde varias partes de Latinoamérica Pues para que lo conozcan un poquito y cuando vengan de pronto vengan también al show que le ofrece En cuanto a su stand up comedy Entonces la primera preguntita es que nos cuentes quién es Freddy Beltrán ¿Cómo defines a Freddy Beltrán? Freddy Beltrán, ¿Quién es? Esa es la gran pregunta que se hace en todos ¿Quién es? Me han preguntado quién es Freddy Beltrán siendo Freddy Beltrán Pero supongo que es un comediante colombiano que se dedica hace varios años al humor y a todo lo que tenga que ver contenidos cómicos, humorísticos, sea en vivo, sea en teatro, sea en cine, etc. Ok Freddy, ¿Cómo ingresas al mundo de la comedia? ¿Cómo llegas a ese punto en la vida? Es el hambre, cuando uno necesita el rebusque, cuando uno tiene hambre, cuando hay desempleo, pues hermano uno se muere de hambre o se vuelve chistoso o alguna vaina O se muere de risa o muere triste o muere feliz, pero es mejor morir feliz y no, mentiras Creo que el ser comediante es el resultado de un proceso en que fui encarnando varios ejercicios de expresión Empecé con talleres de pintura, estudié música, terminé en el teatro, después en la cuentería Y ya lo que es final final es la comedia, digamos que el ser comediante, lo que hoy día la gente conoce como comediante Freddy Beltrán Es, ha sido ese proceso buscando la expresión Ok Freddy, cuéntanos un poquito, estuvimos averiguando sobre ti Y hay una parte, hay una frase que tú tienes mucho y usas mucho en tus shows que es calle la jeta ¿Qué significado tiene esa frase para ti de efecto? Calle la jeta, es que es como muy santandereana, los santandereanos no dicen silencio Cállate, cállese, silence, dicen calle la jeta, calle la jeta Y entonces es una frase que me decían mucho Calle la jeta, calle la jeta, no diga eso Entonces se me quedó, se me quedó y me parece que es bastante sonora Y en redes sociales funciona mucho lo que es muy sonoro Si yo hubiera puesto mis redes sociales como arroa Freddy Beltrán, nadie se acuerda de eso Pero uno dice, no, lo que dice calle la jeta, ah, ese mal Entonces digamos que fue como más estrategia de redes Pero pienso yo que el calle la jeta funcionó muchísimo porque como es bastante sonoro Entonces mis personajes empezaron a hacer como esas rutinas de decir las cosas con esas expresiones muy coloquiales Y ya cuando me vi en la calle me decían, oiga, calle la jeta Y yo, cállala usted, no, que cubo, que calle la jeta Y yo, cállala usted, calle usted la jeta más bien Y ya, pues creo que funcionó muchísimo y hasta el día de hoy la sigo utilizando Bueno Freddy, muy bien, ya enfocándonos un poquito más en nuestro canal Queremos hacerte dos preguntitas La primera es, cuando tú eras pequeñito, tú debiste tener un juguete Que mejor dicho, te encantara, te gustara mucho ¿Cuál era ese juguete? ¿Qué recuerdo de pronto tienes de algún juguete que tuvieras que a día de hoy no tienes? O de pronto todavía lo tienes No, ya los juguetes de niño no los tengo Mi mamá me los botó todos Mi mamá, mi mamá me esconde los juguetes Sí, sí, los regaló a mamá No mentiras, yo recuerdo mucho los carritos, unos camiones grandes de plástico De todas las formas, grandes, chiquitos y eso Entonces de esos teníamos mi hermano y yo Esos son los que más recuerdo No sé si todavía se conocen O sea, yo creo que sí El plástico dura, pero el problema es que se desbarata muy rápido Entonces siempre perdían las llantas y eso Entonces recuerdo mucho esos juguetes Ok Freddy, y en cuanto a serie ¿Qué series tenías tú? ¿Qué series tenías tú en tu cabeza cuando estabas pequeñito? Cuando llegabas a la casa, el colegio y llegabas a ver series ¿Cuál recuerdas así más? Super Campeones, Dragon Ball Z, Sailor Moon Los Simpsons Padres e Hijos 1, Padres e Hijos 2, Padres e Hijos 3 Padres e Hijos Temporada 20, Los Años Maravillosos La tele La tele ¿Qué más recuerdo de la infancia series de animados? Cuentos de los hermanos Green De los hermanos Green Soy un pajarito Bueno, no me acuerdo No, no, yo sé que son muchísimos los que yo oí Pero no recuerdo más ¿Listo? Ok, la primera serie ¿Star Wars o Star Trek? Star Wars Ok ¿PlayStation o Nintendo? Ah, me parece que se siente tan difícil ¿Qué dice Mati? ¿Nintendo o PlayStation? Eh, Play ¿Play? ¿Usted que regalo es un Nintendo? No, 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 no No, pues No, en mi época era Family Ok, Family entonces acercándole a Nintendo Y nosotros tenemos un Atari 2600 Ok, una gran reliquia Ok, Pokémon o Digimon Pokémon Eh, Trompo o Jojo Trompo Ok, Batman o Superman Batman VHS o DVD VHS o DVD No, DVD Ok Ok ¿Wallman o Disman? Eh, Wallman Ok ¿Centella o Mazinger Z? Uy, esa es esa Dura No, 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 no No sé Creo que no Eh, Centella Ok ¿Los 80, los 90 o los 2000? Los 90 Ok ¿Britney Spears o las Spice Girls? Spice Girls Y finalizando Condorito O Mafalda Mafalda Ok ¿Cantoy cómo están? ¿Qué más? Ok A todos nos gusta Batman, ¿no? Sí Sino que Iban Marín se robó la Eh Se robó cualquier acceso A ser fan de Batman Porque ya uno ve la colección De ahí y uno dice Ah, semanaca paró Ya Batman ¿Y quién va a escoger a Superman? No Nadie ¿Cierto? ¿A qué te gusta? Superman Batman Superman Batman Sí, a todos nos gustaba Batman Maldito Iban Marín Ok, listo Esta es la primera imagen Esta es la primera imagen ¿Qué recuerdos detrás de esta imagen? Eh, la verdad, la verdad Este acá no lo tengo No lo tuve, perdón Eh, es Estamos empezando con los podcast Estamos, bueno Estos son Eh, este no lo tuve Este Tampoco Este sí Con una empresa llamada Celumóvil De esa época Este También Con este Partíamos la panela Todavía Y este no lo tuve Pero son Celulares Súper viejos Creo que Imagínense Este Pero en el tiempo Se colocaban en la cintura Imagínense Esta vaina En la cintura Eh Y no se lo robaban Increíble Listo ¿Cuánto reconoces? Uff Miren A ver Mati A ver A ver Yo digo que Esta Pokémon Esta Yo digo que Dragon Ball ¿Sí? Sí, porque tengo La colección de Dragon Ball Sí, caballeros del Zodiaco Sí, también ¿Cuál es este? Ni idea ¿Sailor Moon? Ah Este es Pokémon Super Campeones Super Campeones, sí Este sí lo sabe ¿Qué es esto? Es que todo lo japonés se parece Listo Y cerramos con este también Muy noventero No sé si Motitas Claro que sí No va a recordar ese comercial Yo me acuerdo el jingle Motitas Motitas Yo me lo sé, espere Motitas te fascina Matitas que rico Matitas Y entonces Hacía un globo Y se le explotaba en la jeta No me acuerdo Maldita sea Qué oso Bueno Tranquilo Freddy Listo Entonces agradecerte muchísimo Agradecerte muchísimo Hacerme que hagan ridículo Y se van Maldita sea Listo La idea era pues También esa parte Recordarle un poquito a Freddy Esa parte de los noventa Entonces Pues los invitamos también A que asistan al Al teatro Velarte Para tu show Cuéntanos un poquitico Así rápido En qué consiste tu show Estamos presentando Mi cuarto montaje De stand-up comedy Que por eso está Matitas Porque es Actor principal De este show Y resulta que Es un show En honor a la violencia Digamos A ese ser violento pasivo Que cargamos Todos los colombianos Todos los colombianos Como que tenemos Ese ADN Para pelear Pero hay unos que Manejamos una violencia pasiva Que no decimos Las cosas al tiempo Si no lo Tenemos el conflicto Y no lo decimos nada Pero uno se va Y piensa toda la conversación Y ahí entonces Uno se imagina Toda la conversación Y lo bueno es que Uno gana Eso es lo que pasa ¿Qué más les digo? Es un show Que se me ocurrió Alguna vez Sobre la paz Yo me parecía Que era una idea buenísima Y yo entonces Hace cuatro años Con el proceso de paz Yo dije No sé hacer una idea Súper porque Ustedes ya saben Estaba de moda el tema Y no Resultó que Este país nunca se había visto Tan dividido Entonces yo escribí en Twitter No, yo quiero hacer un show Sobre la paz Y me respondió un man ¿Cuál paz? Eso es paz con impunidad Y lo peor Era el arroba el man ¿No? Arroba puro corazón En Twitter Pero de corazón No tiene nada Y me jodió todo el día Porque yo escribía Hola buenos días Y el man ¿Cuál buenos días? Eso es buenos días Con impunidad Oiga salgan a ciclovía ¿Cuál ciclovía? Eso ciclovía con impunidad Entonces A partir de esa idea Empecé a desarrollar El tema sobre la violencia Y eso es el resultado De este show Que se llama Sóbese que en la casa llora Listo Perfecto Entonces los invitamos Estás viernes y sábado Viernes y sábado A las 8 de la noche En el Teatro Belarte Las 153 con séptima Si viene por la séptima Y llega a las 153 Ahí está el teatro Pero de pronto usted dice No, vengo por las 153 Y si llega a la séptima Ahí está el teatro Los esperamos Listo Muchísimas gracias Freddy Y un saludito a Tardes 90 Tardes 90 Un saludo para usted Ah, mire Yo escogí los 90 Sí Estamos conectados Para todos ustedes Un saludo Dios los bendiga Y nos vemos Amén